En honor a la verdad Que me llené tanto de ti que en tu sombra me perdí Fuiste huella en mi camino Lo que fue necesidad es una costumbre más Como soy estar contigo No hay más que hablar, ya no hay remedio Somos dos extraños más De que el amor, ya no lo siento Aquí nuestro viaje terminó No puedo seguir viviendo Ya sabemos que todo acabó No quiero perder viviendo No es urgente decirnos adiós Es mejor dejar atrás una historia que al final ha marcado nuestras vidas Lo demás está de más Otra posibilidad de intentar esta perdida No hay más que hablar, ya no hay remedio Somos dos extraños más Aquel amor, ya no lo siento Aquí nuestro viaje terminó No puedo seguir viviendo Ya sabemos que todo acabó No quiero perder viviendo No es urgente decirnos adiós Y no hay ningún culpable en esta situación Para qué decir lo siento Para qué decir lo siento Ya lo he consultado con mi corazón Y me dice que no Que no puedo Con tu fuego Y no puedo seguir Sabemos que todo acabó, no quiero perder Mi tiempo es urgente decirnos adiós Cariño, no puedo seguir, no quiero perder mi tiempo Cariño, no puedo seguir, no quiero perder mi tiempo No puedo seguir vigiendo, ya sabemos que todo acabó No quiero perder mi tiempo, es urgente decirnos adiós Cariño, no puedo seguir, no quiero perder mi tiempo Perder mi tiempo, cariño, no puedo seguir Es urgente decirnos adiós